Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente Mágica naturaleza En el bosque frondoso y profundo Donde los árboles murmuran sus secretos La naturaleza muestra su magnificencia sagrada Y en susurros al viento, cuenta sus tormentos Soy Sara Sofía Potosí Sánchez, tengo 12 años Nací en Cartago Valle del Cauca Soy poeta y declamadora Esto se lo debo a tres personas muy especiales en mi vida Mis padres y una docente que me enseñó a comunicarme en los ámbitos públicos Inicí en el mundo de la declamación desde que tenía 7 años Este arte me inspiró a escribir poesía Que dio fruto en mi primer poema titulado La Noche Tengo un libro, el cual se lo agradezco a todos mis amigos y familiares Que se interesaron en este bello arte de la poesía y la declamación En la poesía explora distintos campos La poesía romántica, la poesía humanista, la poesía social y la poesía ecológica En este grupo tengo una serie de poemas Entre ellos, el poema titulado Mágica naturaleza Con el cual busco concientizar a las personas acerca de la importancia del cuidado del medio ambiente Y el amor hacia la naturaleza Mágica naturaleza En el bosque frondoso y profundo Donde los árboles murmuran sus secretos La naturaleza muestra su magnificencia sagrada Y en susurros al viento Cuenta sus tormentos Los ríos entonan su armoniosa canción Mientras las aves surcan el azul del cielo El sol resplandece con toda su irradiación Y la luna plateada muestra su atracción En la naturaleza encontramos tranquilidad En cada hoja, en cada flor, en cada montaña, en cada río y en cada mar hay felicidad Nos recuerda la grandeza del hacedor Protejamos este tesoro de la creación Protejamos a la tierra, nuestra morada Para que siga siendo perpetuamente amada Es nuestra madre naturaleza Un hogar sagrado Hoy, tan poco valorado Como jóvenes debemos de cuidar nuestro medio ambiente Ya que es nuestro futuro y el de nuestros hijos Con ayuda de mi familia y algunas entidades Estamos planteando un proyecto Titulado Raíces Poéticas En este proyecto se reforestarán Los lugares más deforestados de Cartago Con ayuda de todos los jóvenes de las instituciones Así, habrá una sinergia Entre las artes y los recursos naturales Para la región andina se esperan cielos parcialmente cubiertos Con predominio del tiempo seco durante el día Y lluvias de ligeras a moderadas en la noche Para la región pacífica se esperan lluvias ligeras durante el día Y de ligeras a moderadas en la noche Para Calioy se esperan condiciones secas durante el día Al final de la tarde y en horas de la noche Lluvias de ligeras a moderadas aisladas Con una temperatura mínima de 18 grados Celsius Y máxima de 30 Los niveles de río Cauca permanecieron estables En los puntos de monitoreo de la CBC en las últimas 24 horas Excepto las estaciones Puerto Mayarino y Navarro Que presentaron una tendencia creciente Los demás tributarios al río Cauca permanecieron estables Hidroclimatología de la CBC Que usted puede consultar a través de la página www.cbc.gov.co Nacimos como la primera entidad promotora de desarrollo del país Y hoy somos guardianes del activo más valioso La riqueza natural del Valle del Cauca Somos líderes declarando áreas protegidas Estamos descontaminando el agua Ya hemos sembrado más de 8 millones de árboles Hoy por hoy contamos con la última tecnología Para monitorear e informar sobre el clima y el estado del ambiente CBC, 70 años más cerca de la gente Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida Y ahora, más cerca de la gente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!